Creo que es una alegría tremenda para Comero y MPP este paso que se ha dado. Yo creo que sí, que es una alegría inmensa, no solamente para Comero, sino para todos los usuarios de Comero, los 42.000 usuarios, ya que esto marca una gran diferencia en la calidad de atención. Era una de las cosas que nos reclamaba la gente, era una emergencia más dinámica, más espaciosa, una emergencia que cumple con los estándares internacionales. Quedó un poquito más grande de lo que pensaban, parecería. Bueno, de lo que lo imaginábamos en realidad, nosotros tratamos de cumplir con las exigencias del Ministerio, las exigencias internacionales de lo que es una emergencia. Una emergencia que son dos emergencias, porque está la emergencia de adultos y niños, que antes era todo junto, y yo creo que son diferentes formas. Un niño cuando está enfermo, estar con otros adultos y eso, y ahora va a estar en un ambiente más amigable, ¿verdad? Lo mismo los adultos, ¿verdad? Con otra forma, digamos, en su sala de espera, en el lugar en que se atiende. ¿La modernidad del edificio se condice con el trabajo profesional del ser humano que va a estar acá? Sin duda, mejora muchísimo lo que va a ser las condiciones de trabajo, tanto para todo el equipo de salud, ¿verdad? Digo, y bueno, y no hablemos solo de la emergencia, ¿verdad? Tenemos un área de imaginología muy linda, que ustedes ahora la puedan poder ver, muy linda, y me refiero muy acorde a lo que es el servicio de imaginología para trabajar, un CTI, yo diría, de primer mundo, porque es así, un área de oncología también, donde en un área tan delicada como la oncología, el paciente va a poder concurrir a hacer ese tratamiento de una forma muy cómoda, muy amigable, un ambiente muy lindo, ¿verdad? Hoy es la inauguración. ¿Cuándo comienza a funcionar esto? Hoy es la inauguración. Esto, en parte, ya empezó a funcionar, el servicio de imaginología ya está funcionando, y la idea es justamente poder hacer una inauguración para que la gente viera el sanatorio sin interrumpir los servicios. Entonces, bueno, hoy inauguramos y en los próximos días ya estamos trasladando todos los servicios para que arranque a pleno este lugar. Muy amable. A las órdenes. A las órdenes.